Tanto que me excita hablar de tu persona a medio metro, que hoy fue, bueno ya además ya me tengo que retirar son, yo ya me tengo que ir para Fresno, entonces o sea, si la persona que me está llamando es la que quiere ir a Fresno, mandame un texto para saber quién eres, porque los muchos que se tienen a ese número me llaman y casi no lo contesto por lo mismo, pero si me mandas un texto que tú quieres ir a Fresno, que me voy a ir como en hora y media, estás invitado, voy para los arcos de Fresno, hoy, viernes, el que me quiera saludar o me quiera hacer daño, allá nos vemos, yo lo hago público para donde voy, Nota, los arcos de Fresno, hoy, viernes, allá nos vemos, y ahí me tiene cerquita, muy cerquita, ahí voy a estar, voy a publicar en que tengo que quedar también, ahí cerquitito también, cerquitita, para que pueda llegar, o mandarme a hacer algo, como en mi trabajo llegaste a ser decir, a este hijo de boom, 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 a como te gusta, boom, 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 le voy a mandar a hacer algo, tengo a las personas a quienes dijiste que me vas a mandar a hacer algo, no sé si a uno de mis trabajos, pero eso lo estoy haciendo público en este momento, voy para los arcos de Fresno, voy a sentirme como una grabadora repitiendo, voy para allá, me quiere hacer algo, manda a hacer algo, aquí está papá, voy a estar en el norte, hoy, viernes, así que ya lo sabes, y si algún calcetín le quiere decir dónde voy a estar hoy, ahí voy a estar como a 30 minutos, los arcos de Fresno, hoy, vamos a ver a ver quién es por acá, ¡Gracias!